¿Qué pasa gente? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estamos en un nuevo vídeo de Hand Showdown. En el vídeo de hoy os traigo un breve análisis del trailer lanzado ayer sobre el nuevo evento de Halloween de Hand Showdown, llamado La Cosecha. En este podremos ver varias cositas e incluir cómo será el evento que nos llega a los servidores oficiales el próximo 26 de octubre. Antes de empezar os mostraré el trailer y después lo vamos analizando poco a poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Primero de todo, vamos a hablar de cómo parece que vamos a poder conseguir los puntos dentro del evento según el vídeo Y recordando el mismo evento que tuvimos el año pasado Como vemos, podremos destrozar calabazas colocadas en ciertos lugares del mapa que seguramente nos darán unos 2 puntos Cuando destruyamos espantapájaros, estos nos darán aproximadamente unos 4 puntos Lotear cazadores muertos también nos dará unos 5 puntos Matar al boss nos podría dar unos 4 puntos Y como vemos, tanto el zopilote como el carnicero sueltan una calabaza al morir Esta nos podrá dar entre 2 y 8 puntos aproximadamente Hago esta varianza porque la calabaza del carnicero me da la impresión de ser más importante que la del zopilote E incluso el año pasado ya nos dieron más importancia en esta Por lo que seguramente la del carnicero nos dará más puntos que la del zopilote Es más, durante el año pasado la calabaza del carnicero daba 20 puntos Pero creo que este año no va a dar esa cantidad Otro punto que puede que veamos en este evento es que volvamos a encontrarnos las letras especiales Las cuales nos darán entre 4 y 6 puntos al recogerla Tal y como vimos en otros eventos anteriores excepto en el evento justo anterior de Light the Shadow Ahora quiero hacer un punto de información y recordaros que este evento será mucho más pequeño que el evento de Light the Shadow Ya que simplemente por duración se reduce a más de la mitad que el anterior Por ello ahora analizando la tabla de puntuaciones que hemos ido diciendo y sabiendo lo que durará el evento Que serán unas 2 semanas Podremos suponer cuántos puntos tendremos que conseguir en total para completar el evento En este caso creo que los puntos serán entre 1000 y 1500 puntos en total Capado los primeros días con unos máximos como ya hemos conocido en todos los eventos anteriores Además si vemos que vamos más justos podremos usar los potenciadores que vemos en el vídeo Que nos darán unos multiplicadores del número máximo de puntos que conseguimos por partida Además de permitirnos ver con la visión oscura donde se encuentran las calabazas que nos dan puntos Como pudimos hacer en los eventos anteriores Ahora pasemos a la parte que más nos puede interesar y son las recompensas En el vídeo podemos ver primero de todo una skin para la Catwell Rivals La cual la verdad que se está bastante bien y creo que se le puede dar algún que otro uso Justo después vemos una skin para la Mosin Nagan recortada Y esta personalmente no es de mis armas favoritas pero tampoco se ve nada mal Pasando a lo que creo que es la peor skin del evento Y la que menos jugadores usarán La skin del hacha de combate que en mi opinión es bastante bastante mediocre Y finalmente creo que la guinda del pastel del evento es el cazador legendario Que seguramente nos den como recompensa por completar el evento completo Y este la verdad es que si me parece muy 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 guapo la verdad Con esto hemos analizado casi todo el vídeo Y lo que creo que será lo más probable que ocurra Aunque hay varios puntos que me gustaría comentar Tanto del trailer como ideas que creo que funcionarían Primero comentar que en el vídeo vemos varios clips en los que se lanzan explosivos Y se matan a cazadores lo cual no sé si se trata simplemente de eso Clips o insinúan que matando a cazadores con explosivos nos pueden dar más puntos Tendremos que esperar un poco más para saberlo Además como sabéis este es el primer evento que repetimos Desde que Hand Showdown comenzó a ponerlos en el juego Por lo que creo que es muy probable que pongan una tienda especial Para que con puntos de sangre podamos comprar quien no las tenga todavía Las recompensas que no logramos conseguir en el evento del año pasado Y algún que otro pack con todas ellas y con alguna rebaja Y con esto terminamos en análisis del trailer completo Simplemente comentaros que cuando traigan toda la info traeré un vídeo explicándola Ya oficial Y agradeceros todas las suscripciones y mensajes de apoyo que me dejáis en la caja de comentarios Ya que motivan muchísimo a seguir con esto Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo Venga chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!